Presidencia de la República Entre otros, el asegurar que toda la población, todos los mexicanos, tengan acceso a los servicios de telecomunicación, al acceso al internet, a la telefonía, a la radio, de forma que todas las comunidades estén incorporadas a estos servicios y que sean servicios de calidad. Habrá una mayor calidad en esos servicios que los usuarios estén teniendo y por eso la importancia de transitar a la era digital. Quiero agradecer también la participación de miles de servidores públicos que están en los centros de atención, que están trabajando para hacer la entrega de estas televisiones y que es un gran despliegue que se está haciendo en toda la geografía nacional. Deseo que esto contribuya a que ustedes tengan los servicios de televisión de mayor calidad, lleve alegría a sus hogares y sean ustedes parte del desarrollo que queremos para todo México. Es un gusto saludarles y muchas gracias.